hola hola que tal chicas chicos bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando y componiendo compatriotis aquí estamos de regreso con un nuevo videito para mostrarles esta compra que estuve haciendo para las personas que tienen esta tienda recuerden que las ofertas pues varían verdad de estado e incluso a veces también de locación pero pues esta tienda también tiene afiliadas revisen ustedes para ver si tienen los mismos cupones los mismos descuentos ya que a mí me quedó súper como pueden ver son bastantes cosas y pues todo esto estuve pagando yo la cantidad de 59 dólares 59 dólares ya que tenía un cupón de gasta 50 y me rebajan 10 más aparte pues otros especiales que tenían recuerden en la tienda es se fue se fue y hay afiliadas está al versión y hay otras más para que si ustedes quieren revisar las de ustedes para ver si tienen las mismas ofertas a mí me salió un cupón buenísimo que no pensé que se fuera a aplicar a todos a esos productos pero bueno me arriesgue y traje bastantes y si afortunadamente si me salieron al precio que me decía mi cupón que pues se fue y se llama sillas por yo entonces pues si ustedes tienen ese cupón aprovechen para estos productos ya que quedan pues a un excelente precio y pues también estuvimos trayendo por ahí lo que es algunas cositas algunas cositas de de comida incluso miren pues nos trajimos un pollito el puro pollito pues es un pollo rostizado se vale a nueve dólares entonces pues ahí ya si tomamos si tomamos en cuenta los nueve dólares menos pues ya nos quedan por 50 dólares todo esto puede explicarle los precios que yo tenía en mi tienda ahorita lo que son las abritas está compra tres no perdón compra dos y te llevas tres gratis en este caso como los doritos son más caros que los chetos bueno entonces me cobraron una de los doritos y una de los chetos y los otros tres fueron gratis esta caja de las abritas pues de en bolsas chiquitas está la oferta por 7 99 también estuve agarrando lo que son los gatorade estos son de 8 y están por 4 99 esos son cupones como les digo de just for you también estuve agarrando estos productos y estos son yo tenía un cupón bueno también la tienda en la aplicación donde dice que compras 2 y el tercero gratis para estos tenemos reembolso por parte de la aplicación de y botas y es de que aquí nos está dando 3 dólares la aplicación de y botas para el fabuloso está por 4 99 pero tenemos un cupón en la aplicación de 3 dólares así es de que nos viene quedando por un dólar pero es la botella grande es de 1.65 litros ahí está es de los grandes así es de que pues se me hace un excelente precio como les digo pues el paquetito de carne miren les voy a mostrar ahí está 29 72 que era su precio y les voy a mostrar cuánto fue lo que yo estuve pagando por este este producto déjenme que lo encuentre aquí está aquí está a final de cuentas yo estuve pagando tan solo 9 dólares con 26 centavos 9 dólares con 26 centavos los productos por los que yo más iba eran estos los palmolive son los más grandes el jabón para lavar los trastes es de casi un litro y está de 32.5 onzas y el cupón decía que estaban por 99 centavos no dice que tenga límites en ocasiones ahí dice que solamente los primeros dos pero en esta no tenía límites en este mismo cupón también estaban calificando lo que son el suavitel aquí les voy a mostrar el suavitel no es el más grande pero siendo un muy buen tamaño miren es de para 46 lavadas ahí está dice que es para 46 lavadas y yo solamente encontré uno de este azul y me estuve encontrando 245 de lo que son estas para ya ven que es para quitar más fácil los la pelosa de los de los animalitos y estos califican para este mismo cupón de 99 centavos hay otros productos pero bueno pues a mí esto era lo que me interesaba como les digo ahí no decía que hubieran límites pero a veces a la hora de pagar pues ahí es donde nos ponen los límites verdad yo estuve agarrando lo que fueron 5 botellas de jabón para los trastes y estuve agarrando 6 suaviteles y pues sí ahorita les voy a mostrar que si salieron a ese precio déjenme les muestro aquí están miren los palmolive ahí están 3 por 2.97 ahí están 2 1.98 los suaviteles aquí están 5 por 4.95 o sea que casi me estaba me traje lo que son 4 gratis de esos azules ya que pues su precio es de casi 5 dólares aquí está el fabuloso como les digo su precio supuestamente es de 6.99 pero utilizando la tarjeta nos descuenta 2 dólares y aquí está el cupón manufacturero de 3 dólares así es de que nos viene quedando por 1.99 como les digo eso era por lo que yo pues más iba verdad aquí está mi cupón de 10 dólares ahí estás pues está un poquito empañosa y está 10 dólares por gastar 50 así es de que pues por eso les digo que me tocó pagar más poquito otros productos también que estuve agarrando son estos los bubbling estas bebidas estos que están por 2.99 pero la aplicación de ibota nos está regresando también 75 centavos por cada uno es un límite de 3 pero bueno yo solamente me traje 2 porque pues nada más quería completar lo que era mi cupón de pues llegar a los 50 para que me rebajara lo que son 10 dólares aquí les voy a mostrar supuestamente el ahorro ahí está lo que estuve ahorrando yo ahí está con la tarjeta se supone que ahorré 46 dólares 10 de mi cupón y 72 dólares con 16 centavos de los cupones de just for you que fueron los que se aplicaron pues para estos productos para este esos son cupones pues como dicen personalizados verdad por eso les digo que si ustedes pues tienen esas tiendas revisen sus cupones para ver si los tienen así es de que aquí dice que yo me estuve ahorrando 128 con 53 un ahorro de el 68 por ciento más aparte pues bueno lo que me estará regresando y bota que son 3 dólares y 1 con 50 si no me equivoco no es 75 y 75 si 1 25 entonces no ya no mal verdad si son unos 50 entonces son 450 lo que me estará regresando y bota no he metido el recibo pero bueno verifique que si calificaban los productos entonces pues ahí están a lo que me estarán regresando entonces para que vean que pues también en comida podemos ahorrar en estas tiendas muchas veces pues hay personas que no tienen estas tiendas verdad a veces no compartimos tanto las ofertas pero por la verdad que si nos dan muy buenos especiales la semana pasada estuvo en especial lo que fue los a los productos del esnago y esos también quedaron a muy buen precio solamente que no alcancé a subirles el vídeo pero como ya se iba a terminar la semana bueno pues ya no quise hacerlo porque posiblemente ya no iban a alcanzar pero pues aquí estamos empezando semana para que revisen ustedes su aplicación ok entonces pues me despido espero que les guste el vídeo si les gusta pues recuerden que sus like nos ayudan mucho para que pues youtube siga notificando nuestros vídeos como cuando subemos pues nuevo contenido y así personas que tengan estas tiendas perdón estas tiendas y estos cupones bueno pues puedan aprovechar verdad recuerden que ahorita pues se nos está poniendo más complicado ya que cada vez los productos son más chiquitos los cupones son más bajos y los precios son más altos entonces pues hay que tratar de ahorrar lo más que se pueda entonces me despido que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver estos vídeos si son nuevas en el canal les doy la bienvenida si no están suscritas y la primera vez que están pasando por aquí y quieren suscribirse pues recuerden ponerle también a la campanita que quede en color negro para que así puedan recibir las notificaciones cuando tengamos nuevo contenido que entonces me despido hasta un próximo vídeo adiós